Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo viaje a la década de los 80 donde podía haber un pueblo entero controlado por niños asesinos y nadie se enteraba ni se daba cuenta y lo peor de todo, un adulto actuando de niño y ningún espectador cuestionaba nada Sí, porque en el día de hoy vamos a hablar de los niños del maíz de 1984 del director Fritz Kirch basada en el libro del mismo nombre de Stephen King película protagonizada por nada más y nada menos que Sarah Connor antes de pelear contra Skynet así que sin perder más tiempo estás en el tenebroso mundo de Rama Salazar ¡Comenzamos! La película nos sitúa en el pueblo agricultor ficticio de Estados Unidos llamado Gatsby donde un demonio llamado el que camina detrás de la fila si así se llama, nunca un Christian o el Maxi para ser más originales no, el que camina detrás de la fila pero esto no es lo que da miedo, sino que esta entidad incita a los niños a matar a los adultos del pueblo y es así como todo queda en manos de los niños en especial de un líder predicador llamado Isaac Croner que es el encargado de disponer y ordenar los sacrificios para garantizar la buena cosecha de choclos eso en mi distrito al menos se llama Abonar la Tierra ¿Serán los choclos los verdaderos villanos de esta película? No podan escapar de... El choclo asesino ¡Algo ya me chocos de mierda! ¡Algo ya me chocos de mierda! ¡Algo ya! ¡Te pido perdón a la vergüe porque estoy haciendo el tiro hijo de puta! ¡Me voy a detrás de ti hijo! No, 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 divagué mucho me había olvidado de el que camina detrás de la fila En fin, una pareja de pasos llamados Burt y Vicky interpretado por la emblemática Linda Hamilton pero muy muy joven serán los que se encontrarán de frente con estos niños y nunca mejor dicho porque literalmente van a pintar el auto con uno de ellos Y acá se pudre todo porque comienza una persecución por este pueblo desolado lleno de niños psicópatas Lo interesante es que dentro de este grupo de niños hay una línea de autoridad en constante disputa por el poder que me arriesgo a decir que tiene que ver con el hecho de que varios ya están haciéndose grandecitos y tarde o temprano van a ser sacrificados por el bien de la cosecha siguiente Es algo que supongo aceptarán pero la edad les da otra perspectiva Digo que me arriesgo a decir porque no es algo que se plantee en la película de manera clara y eso es lo único que cuestiono porque realmente yo si fuera uno de los miembros más grandecitos y me lo cuestionaría como que ¿Dar mi vida porque estos otros coman choclo el año que viene? Esta película dio numerosas secuelas que no he visto ninguna pero me propuse verlas así que voy a comenzar con esta saga de películas y les voy a ir contando que me pareció si me parecen buenas las secuelas bienvenido sea, se las recomiendo si me parecen malas van a padecer conmigo y les voy a hablar de estas películas malas y les voy a advertir mirá que esta película es como que está ahí y para terminar quiero decir que no pude evitar comparar esta película no porque estén plagiadas ni nada del estilo simplemente o porque tienen al mismo autor o porque hacen guiños o el lugar, el contexto, casualidades, etc, etc como digo no pude evitar compararla con películas posteriores que había visto como son Husk o en la hierba alta y 1922 siendo estas dos últimas basadas también en un libro de Stephen King más que nada en la forma en que se desencadena la historia y el escenario del pueblo agricultor tengo que traer estas películas también porque son terriblemente buenas no tienen desperdicio en lo más mínimo y ese ha sido el video del día de hoy si recuerdan a alguna otra película que creas que se inspiró o que te recuerda a esta película déjala en comentarios si no viste esta película tenés que verla porque es un clásico dentro del cine de terror indispensable así que si no tenés nada que hacer hoy ponete con esta película porque no te va a dejar indiferente en lo más mínimo como siempre digo no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte de nada dejá tu like y por mi parte me despido con más asco que pena hasta la próxima luna llena y y y y y y